Música Miselios Suburbanos es un colectivo conformado por alrededor de 20 personas con diferentes profesiones e intereses. Tenemos personas que son arquitectas, tenemos periodistas, tenemos sociólogos, trabajadores sociales, personas informáticas, personas que trabajan en bancos también. Tenemos dos espacios donde sembramos, uno con macrotúnel y otro con un mini invernadero. La idea de crear nuestro colectivo surgió a partir de la finalización de nuestro primer curso de huertos urbanos que creamos con un grupo de amigos en el 2022. Fue así como surgió la propuesta de Miselios Suburbano. Como la biodiversidad lo indica, el huerto nosotros lo trabajamos bajo los principios de la naturaleza. El asocio de cultivo, la rotación de cultivo, las labores culturales, la helopatía positiva que es un fenómeno químico de apoyo mutuo entre las plantas. Cultivar un huerto en la ciudad tiene algunas limitantes y complicaciones. Entre las limitantes está el poco espacio disponible. Generalmente se tiene que utilizar el espacio verde o las pocas zonas verdes que tenemos en las comunidades. Y bueno, hay algunos otros obstáculos. Por ejemplo, en los huertos rurales son las vacas, los pollos y los cerdos los que no dejan tener un huerto. En las zonas urbanas son los perros y los gatos los que pueden afectar la tierra de los huertos. Mi carrera es ingeniería de sistemas y no tiene nada que ver, por ejemplo, con otras áreas que estudian, por ejemplo, la cuestión de la tierra, como puede ser la agroecología. Pero a través del conocimiento de todas las personas que estamos en el colectivo, al menos ahora puedo decir que ya al menos he aprendido muchas cosas para poder hacer huertos. He aprendido diversos ciclos de cultivo de diversas plantas. También he conocido estructuras para poder crear un huerto en lugares que no se cree que se pueden crear.